... Iniciamos con la noticia de este jueves y las fuerzas de seguridad realizaron este día una serie de allanamientos en distintas partes del territorio nacional. Las acciones han sido denominadas Plan Escoba y los resultados fueron positivos. Desde tempranas horas la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público y elementos castrenses realizaron 70 allanamientos en el puerto de San José y Escuintla. El denominado Plan Escoba que se lleva a cabo realiza operaciones táctico-operativas con la finalidad de reducir los índices delincuenciales en este departamento. Por lo que hoy los resultados fueron la captura de cuatro personas en estos allanamientos, sindicados de los delitos de extorsión, homicidio, violación agravada, entre otros. Las personas detenidas son Isaías Benigno Rivera Rodas de 27 años. Él fue detenido por el delito de violación agravada, una orden de captura con fecha 3 de mayo de este año. Tito Enrique del Cid Camey de 42 años, él fue detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa con la orden de captura con fecha 10 de septiembre de este año. Ambos detenidos en el puerto de San José. Lidia Elizabeth Chanas Batres de 33 años por el delito de extorsión según la orden de captura que se firmó el 4 de noviembre del año pasado en su contra. Y por último Víctor Manuel Hernández Chilín de 52 años, el sindicado del delito de violación. La orden de captura fue girada el 2 de diciembre del año 2011. Estas personas fueron detenidas frente al lote 13, calle Central, aldea Buenavista, en Iztapa, Escuintla. En otro allanamiento, en la zona 4 de Chimaldenán, las fuerzas de tarea localizaron 5 rifles y 3 armas cortas. Solo se conoció que esta vivienda parece registrada a nombre de Vilma Yolanda. Sin embargo, no se lograron capturas. De último minuto, el oficial Castillo de la PNC informa sobre otras capturas, resultados del plan Escoba. En estos momentos se reporta la captura de 3 hombres y una mujer y la incautación de más de 3.000 galones de combustible. Esto en la salida de Escuintla hacia el departamento de Xuchitepeque. Llegó horas de la tarde, la policía trasladó al juzgado 1º A de mayor riesgo a Gonzalo Jesús Ramírez Mejía, Manuel de Jesús Borrallo, Carlos Bernardo González y María Luisa Solís, a quienes les indicó el motivo de su detención. Todos fueron capturados durante una serie de allanamientos que se realizaron en distintas zonas capitalinas y algunos departamentos. El Ministerio Público los acusa de asociación ilícita, asesinato, plagio y secuestro. Mañana la juzgadora determinará si existen evidencias suficientes para ligar a proceso penal a los sindicados. Ahora pasamos a otras noticias. Después de la polémica del cambio de niños en el Seguro Social en enero de 2011, el juzgado tercero de primera instancia de la niñez decidió que los dos pequeños regresen a los brazos de sus padres biológicos. Esta judicatura de la niñez resolvió en definitiva otorgarle en abrigo definitivo a Carlitos, a su señora madre. El anuncio oficializó el destino de los niños, que el 28 de marzo de 2011, durante la labor de parto en una de las salas de maternidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por negligencia del personal, fueron entregados a padres distintos. Ahora quedarán con sus padres biológicos. Hoy jugaron en los pasillos del juzgado sin imaginar que tal vez esta sea la última imagen en la que aparezcan juntos. Se siente una gran tristeza porque nosotros amamos a Carlitos y yo quería estar siempre pendiente de él y apoyarlo en lo que fuera posible. Dice, adiós, no, ya come de todo. Porque me cuesta estar con Cristófer porque él pregunta por Carlitos. Mirá fotos y llora. Y me dice, mamá, quiero ver a Carlitos. Y yo a ti me parto el corazón. La familia Cordero, la más afectada, asegura que asistirán al Ministerio Público para lograr que se les permita seguir teniendo acercamiento con Carlitos, mientras los abogados anuncian que presentarán una demanda contra el Ix por los daños ocasionados. Ante la supuesta creación de un sindicato de trabajadores, el personal vigente y asalegado del Cuerpo Voluntario de Bomberos rechazó este día la medida asegurando que quienes pretenden crearlo ya no pertenecen a la institución. La Guardia Permanente de Bomberos Voluntarios, fuerza laboral, personal administrativo y de talleres fijaron este día su postura de rechazo en cuanto a la supuesta creación de un sindicato de trabajadores. Los socorristas del Casco Negro aseguran que quienes han intentado crearlo son elementos que presuntamente ya no están en las filas del Cuerpo Voluntario de Bomberos. Que rechazamos rotundamente esta actitud, ya que no se nos ha convocado jamás a una asamblea nacional en la cual se nos informa cuáles son los objetivos, metas y proyectos que tienen y si son conveniencias para nosotros. Tres, vemos forma y lógica que personas que ya no pertenecen a la institución y que en su momento se caracterizaron por cometer faltas al servicio, estén ahora con las supuestas intenciones de luchar por los derechos que en ellos mismos ya perdieron como faltas cometidas anteriormente. El personal asalariado de bomberos voluntarios dice que son aproximadamente seis personas las que tratan de incentivar a socorristas activos a la creación del sindicato. Este día aseguraron que no se oponen a esa medida, pero creen que antes de hacerlo se debe convocar a asamblea general, decidirlo en conjunto y debe ser dirigido por personas que estén en la institución. Por ahora, pretenden acercarse al Ministerio de Trabajo para conocer la realidad del supuesto movimiento sindical y en base a ello, decidirán las acciones a seguir. Ahora pasamos a noticias departamentales y los habitantes de Escuintla y Zagatepeque se han visto afectados por la caída de ceniza volcánica en varias comunidades. Sin embargo, el INCIV advierte que no es motivo de preocupación porque son ráfagas de viento típicas de la época las que expanden la ceniza. Panimache, Morelia y Santa Sofía son los lugares afectados con arena que expulsa el volcán de fuego. Los fuertes vientos de la época expanden la ceniza a otras aldeas de Zacatepeque y Escuintla. Según el INCIVUME, el Coloso incrementó su actividad con cuatro explosiones por hora, pero sin mayores riesgos para la población. El volcán de fuego, después de la erupción, pues ha dejado ceniza suelta en los alrededores y esto puede levantar ráfagas de ceniza por la velocidad del viento que es más fuerte. Sin embargo, esta ceniza, pues principalmente se dispersa en dirección del viento y a una distancia no mayor de unos cinco kilómetros. Según Chigna, quien es vulcanólogo, se tiene en estudios de que los volcanes Santiago y Pacaya incrementarán su actividad. Sin embargo, hace un llamado a los vecinos a no alarmarse y atender las recomendaciones de las autoridades a la hora de una emergencia. Por otra parte, pobladores de la aldea Cajolá, en Champerico, Retaluleu, aplicaron un castigo maya a tres presuntos delincuentes. Entre ellos hay un menor de edad y están acusados de robar licor, una bomba fumigadora y otros objetos. 259 familias que conforman la comunidad Nueva Cajolá, en la zona baja de Retaluleu, cansados de robos y asaltos en la zona, procedieron a aplicar la ley basados en la costumbre y creencia maya, luego de que capturaran a tres hombres que, según los comunitarios, desde hace dos años han venido asaltando y robando en negocios del lugar, así como a distribuidores de productos que abastecen a tiendas de diferentes comunidades. Damos gracias a Dios que ellos cayeron estos delincuentes, ya que el mes pasado cometieron cuatro robos en un mes. Al momento de aplicar la justicia con el castigo maya, líderes representantes de 49 comunidades estuvieron presentes, comentando que en varias oportunidades los delincuentes son capturados, pero que al siguiente día están en libertad, por lo que se han unido para velar por la seguridad de su propio vecindario. Nosotros nos damos un paso atrás, por eso estamos organizados en Guatemala. No queremos que siga la violencia, no queremos que entre de nosotros hay problemas, lo que queremos es tener una organización social para así vivir una Guatemala feliz con todos nuestros hijos. Si nuestros hijos se meten a problemas, ahí está la ley o ahí está la consigna que un pueblo jamás será vencido. Atados de pies, los capturados fueron castigados frente a la auxiliatura del lugar, donde fueron exhibidos como advertencia a quienes estén involucrados en este tipo de actos delictivos, colgándolos y luego encerrándolos. Entre los capturados fue castigado un menor a quien obligaron a denunciar al resto de esta supuesta banda de asaltantes que durante la tarde habían robado una bomba de fumigar y dos cajas conteniendo botellas de licor. En cámara, Gerber Gerardo, T13 Noticias, Rubén.